¿Qué tal chicos? Bueno, aquí quería yo presumirles los nuevos integrantes del acuario que son estas almejas de agua dulce. En el título del video voy a poner el nombre de estas almejas. Y bueno, como todos son animales que se integran por primera vez a este acuario, y dentro de la toma ahí tenemos a una pareja de Planorbis, que los tengo aquí en esta maternidad de acrílico, y esta maternidad de acrílico es propiedad de un gupi, el único sobreviviente. Y bueno, aquí los tengo para ver cómo se adaptan a este ambiente, a este acuario. Cabe mencionarles que las almejas de agua, bueno, yo tiene muy poco tiempo que las he visto, las almejas de agua dulce, pero bueno, ya me impregneó un poquito del tema, y lo que les puedo decir es que son un excelente filtro vivo de partículas en suspensión, ya que cada almejita, así del tamaño como está, puede llegar a filtrar hasta dos litros de agua por hora. Y bueno, yo en este acuario tengo algunos problemas con los nitratos altos, por el exceso de alimentación, que me está generando, pues una plaga de algas, que hace que se vean sucias las plantas. Entonces espero combatir con varias cosas que he estado metiendo. En primera instancia metí un Planorbis, que ya se ha estado multiplicando, ahorita ya tengo alrededor de siete. ¿Bien?